Con los últimos días del 2009 llega el momento de hacer balance. Tras los estudios y las estadísticas, llegan los datos que arroja la OMIC de Aranda, que en lo que va de año ha tramitado 855 expedientes de reclamación y ha atendido 7.156 consultas, un 27% más que en 2008 y un 76% más que en 2007. Noemí de la Cruz, concejala de Comercio y Consumo, detalla la resolución de dichas consultas encabezadas por las telecomunicaciones. El 53% de las reclamaciones se resolvieron favorablemente para el consumidor y el 24% se resolvieron a través de la Junta Arbitral de Consumo en Burgos. El 44% de estas reclamaciones correspondieron al sector de las telecomunicaciones. Un año más es el sector que más reclamaciones produce, tanto telefonía fija, como móvil, como internet. Las principales quejas de telefonía son la escasa información de las ofertas, induciendo muchas veces errores al consumidor, deficiencias en la prestación del servicio, tanto deficiencias a la hora del servicio que contratamos y también muchas reclamaciones a la hora de dar de baja o intentar hablar con un operador, que muchas veces es casi imposible. Hablamos con el ordenador, con la máquina y nos dan mil vueltas y nos marean. Facturación de servicios no contratados, cambio de operador sin el consentimiento del usuario y problemas con llamadas y facturación a los 905 y los SMS. Recordar desde la oficina del consumidor que los problemas que se están produciendo no es el envío de mensajes, sino que tú contratas un servicio y estás pagando por los mensajes que recibes. Siguen a las telecomunicaciones las reclamaciones que se producen en el sector servicios con un 20%, la asistencia a vehículos, electrodomésticos y tintorerías, seguido el del comercio con un 16%. El sector que más se ha visto incrementado el número de consultas revela de la Cruz ha sido el bancario. Tal vez sea consecuencia de la crisis económica en la cual estamos inmersos. Estamos recibiendo muchas reclamaciones y sobre todo pidiendo mucha información sobre comisiones bancarias, hipotecas, moratoria, cláusulas del suelo, contratos de permuta de intereses, problemas para conseguir la hipoteca. Esto, a comparación de otros años, ha incrementado mucho. Sobre todo la información, ya no tanto las reclamaciones, sino como la gente que va a la oficina a informarse. Por otro lado, además de la consulta que ha visto ampliado su horario de atención al público en la UMIC de la Plaza Mayor, con la incorporación también de citas previas telefónicas, desde esta concejalía se han realizado este año actividades paralelas, como la existosa jornada, novedades en el sector eléctrico, tarifa de último recurso libre y el bono social. Por ello, la concejala del área hace un balance positivo mientras ya pone la vista en el próximo 2010. La valoración es muy positiva en cuanto a que al ampliar el horario y al ampliar el número de personas que están trabajando en la oficina del consumidor, se ha mejorado el servicio. Seguimos con los proyectos que siempre ha llevado a cabo la UMIC, como ahora mismo, por ejemplo, invito a la gente a pasar por la oficina del consumidor a recoger el nuevo calendario que hacemos todos los años. Es un calendario que la verdad es que tiene mucha aceptación y es un calendario de mesa en el cual cada mes tiene un consejo o una información sobre los derechos de los consumidores y el concurso de dibujo con los colegios. Queremos volver a organizar las jornadas en las asociaciones de vecinos. Nosotros les mandamos una lista de temas o incluso pueden elegir ellos el tema hablando con sus vecinos, que tienen más facilidad, de qué les interesa que les vayamos a explicar a cada una de las asociaciones.